Mira Chama, vamos por el colegio Bueno Chama, ¿y para el cerro? Si, si, si Vamos, vamos Vámonos 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 ¡Vamos! 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 ¡Me puedo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos frena! Esto es todo. ¡Puedo caer por hoy! Espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden suscribirse para ver videos de estos en el centro. Así que bueno chicos, mi nombre es Alejandro Freites, como Freites MTB, nos vemos en el próximo vídeo de la semana. un próximo video